www.amazonexplorer.com Yo soy Guido. Yo soy Ale. Somos de Argentina, Buenos Aires. Vinimos acá a Iquitos a hacer la expedición de Amazonas con Amazon Explorer. Fuimos con Héctor y Dennis, Armando y Wagner. Tres mansés, originarios de un pueblo del Amazonas. Estuvimos siete días caminando y caminando y caminando. La verdad que fue un desafío físico y mental muy grande. Pero estuvimos siete días caminando y tres días viviendo en una zona selvática, comiendo lo que conectaba. Fueron tres asentamientos. Tres asentamientos, tres campamentos. Vimos muchos animales, probamos de todo. Probamos yacaré, perezoso, suri, serpiente, variedad de peces. Cazamos, pescamos, salimos con los nativos de noche a hacer una expedición nocturna con avistad de... Con cacería, con canoa... Claro. Y la verdad que lo vale. La recompensa que te deja el viaje lo vale. Empezás a valorar muchas cosas. Te deja una fortaleza interior muy grande. Si bien es muy degastante. Hay que tener mucho estado físico. Pero lo que te deja después como premio es válido. Es algo que se te queda toda la vida. La verdad es espectacular. Vale la pena hacerlo. Gracias. 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 Gracias.